Cambiamos absolutamente de tema, va a hablar el joven al que le contestó Ricardo Darín en una situación de Twitter, en un hilo de Twitter bastante breve. Él hizo una teoría respecto a la película Argentina 1985. Vamos a hablar con Juanjo Conti, quien es ingeniero en sistemas, pero además es escritor, tiene tres obras publicadas. Hola Juanjo, ¿cómo va? Buenas tardes. Julián te saluda de Mendoza. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, no sabemos si es una teoría sobre la película, es una idea que dice, hay un punto en que Argentina 1985 se habla a sí misma, que es cuando Norman Brisky dialoga con el personaje de Darín, con el fiscal Estrasera, y le dice, hasta acá has logrado notoriedad, has logrado tensión, es como que la película se habla a sí mismo, los guionistas se hablan a sí mismos, pero se dicen, pero todavía no has ganado la partida. ¿Es eso lo que quisiste decir? Claro, es una lectura. Ya había visto la película de la noche anterior, y en ese momento en particular fue lo que sentí. Puede haber estado o no pensado por los guionistas, claramente, pero no por eso es menos válido, me parece. Además que siempre que uno lee una obra, una novela, una película, hace suyas ideas. La película o la novela no se clausura con la opinión del autor. Por supuesto. Aparte, a ver, contemos un detalle que me olvidé decir al principio, y que me parece que es lo que ha hecho esto viral, que es la respuesta de Ricardo Darín, que simplemente te pone no, invalidando la idea o la teoría. ¿Se te ocurrió escribirle, se te ocurrió hablarle para ver, digo, si le había molestado, si se podía ahondar en lo que vos proponías, o lo descartaste de plano? Bueno, sí, eso fue un poco raro porque, viste cómo funciona Twitter, ¿no? Que vos, cuando querés desarrollar una idea un poco larga, no lo hacés en un solo tweet, sino que lo hacés en un hilo, ¿no? Que son como varios tweets encadenados. Esta idea que yo expuse, que es muy sencilla y no es sobre toda la película, sino solo sobre una escena, la desarrollé en tres tweets, y la respuesta de Darín es solo al primer tweet. Entonces por ahí queda la duda si lo leyó completo y está en desacuerdo, o no lo leyó completo. Sí. Ahora, ¿te parece que le molestó? Porque la sensación que quedó, y después hay un montón de odiadores que se subieron a eso, la sensación es que no le había agradado a Darín tu teoría. Bueno, no podemos saberlo, ¿viste? Porque el texto tiene muy poco ancho de banda. O sea que no podemos saber si es un no enojado o un no simpático. Lo que sí queda claro, con el resto de la gente que aprovechó esa respuesta para destilar un poco de odio, es que a otras personas sí no les gustó, o simplemente quieren validar sus pensamientos con lo expresado por alguien reconocido, ¿no? Como sería este caso ahí. Ahora, es interesante, por lo menos, es una lectura que nadie había hecho, entendemos, la repetimos, la película se hablaría a sí misma diciéndose, has llegado a lograr algo, estás a mitad de camino, pero te falta hasta ahí. Claro, claro, actualmente le dice, sí, es verdad, hasta acá lograste atención, lograste emoción, pero ahora viene lo más difícil, ¿no? Que en el juicio es la parte de la ESMA, pero tranquilamente en una película lo más difícil puede ser cerrarla con gracia, con éxito, ¿no? Que es algo que yo pienso siempre en relación a las novelas, que es lo que por eso yo escribo, es lo más difícil cerrar una novela. Entonces me pareció que era válido. Después otras personas, una minoría, ¿no? Un porcentaje ínfimo, y entre paréntesis los que se tomaron el tiempo de entrar y leer, ¿no? Algunas personas decían, convalidaron esta idea, dijeron que también les pareció cuando vieron la película. Incluso algunas personas dijeron, la volví a ver, y esa escena ahora me gusta más, después de leer lo que vos pusiste. Párrafo aparte es una gran escena. Te hago las últimas, Juanjo, y desde ya te agradecemos. ¿Se te ocurrió alguna otra teoría? ¿Hay otra cosa que te apareció en la cabeza, en el medio de tu pensamiento sobre lo que es Argentina 1985? Bueno, no sobre la película en sí, pero sí lo que estuve reflexionando ayer sobre todo es que una vez que alguien habilita un espacio, como ser un medio que sube una captura de un tuit, mucha gente ocupa ese espacio para decir lo que ya venía pensando, ¿viste? Sí, claro. O sea, los que están en contra de, no sé, los anti-kirchneristas dicen, no, esta es una novela, una película kirchnerista. Los radicales dicen, no, faltó presencia de Alfonsín. Otra gente, no, faltó castigar más a los montoneros. Como que cada cual iba y contestaba lo que ya tenía adentro, pero sin siquiera leer lo que yo había planteado. Claro, y bueno, es que es un periodo también muy controversial. Te hago la última, tiene que ser por sí o por no. ¿Te gustó la película? Sí, mucho. Bien, queda claro entonces, esto le va a llegar a dar inseguramente, así que que quede claro que más allá de tu teoría, te agradó Argentina 1985. Es que mi teoría era un elogio a la película, digamos. Sí, sí, tal cual, lo sabemos. No se tomó como tal por mucha gente, pero era un elogio. Juanjo, te agradecemos por este ratito que nos dedicaste. No hay problema, saludos. Gracias, grande. Bien, ahí estaba entonces la palabra de este hombre que habló sobre Argentina 1985, Juanjo Conti, autor de tres novelas. Curioso que es ingeniero de sistemas, pero escribe novelas. Mirá, claro. Como que no va con él de la mano. Bueno, viste esas cosas que pasan por ahí. Pero bueno, le gustó la película. Le gustó la película. Es lo que dice, un elogio a lo que yo le hago. Exactamente. Sobre eso contestó, sí. Hay que leer el hilo. Le puso, no. Claro. Hacemos una pausa. Bueno, pausa, ya venimos, sí.